Buenos días Carlos, mira aquí te explico brevemente cómo está la aplicación con los señores de Colombina podemos hacerte cuenta de que este paquete puede representar la Flow Pack el film en esta Flow Pack pues está fluyendo en esta dirección nosotros tenemos que colocar la etiqueta, podemos asumir que es esta, la tenemos que colocar de esta forma sobre el paquete ahora bien, actualmente si nosotros ingresáramos con la lengüeta pues o el pico o la punta de la IP50 nos podemos acercar en esta dirección así, puede ser por el espacio que hay para colocarlo encima del paquete una vez nos acerquemos pues entonces se dispensaría la etiqueta de esta forma el problema que nosotros vemos es de que cuando lo colocas así de lado puede ser de que por la velocidad caiga así, o sea porque tendríamos que hacer esto para dispensar y esa es la gran duda que tenemos, si al dispensar de esta forma habrá algún problema o no porque la otra forma de que miramos nosotros razonable para dispensar es que se dispense de esta forma de que cuando pase el film aquí se dispense así y se vaya así la etiqueta vemos de que si lo hacemos de esta forma cuando pase el producto pues no sé si sería la forma correcta estamos hablando de alrededor de hasta 60 paquetes por minuto y no sé si por esa velocidad si lo colocamos de esta forma así lateral si va a haber algún problema o no o si es necesario de colocarla de esta forma si lo colocáramos de esta forma pues asumo yo que si necesitaríamos una lanceta 190 grados para que ingrese bien la punta de la etiqueta hasta el fondo porque no hay mucho espacio te envío entonces este correo y si quieres nos podemos hablar dentro de un momento gracias